La Contraloría General reveló inconsistencias de 1.4 billones, 1.4 billones de pesos en ADRES, la administradora de recursos del sistema de salud, que reporta desde afiliados que declaran renta, pero gozan del CISBEN hasta fallecidos que todavía reciben atención médica. Este cuadro en que la Contraloría General revela el monto de los valores a reintegrar por auditorías en el sector salud destapó una caja de Pandora. La suma asciende a 1.4 billones de pesos y puso al descubierto todo tipo de inconsistencias. En términos generales vemos una gran diferencia de las personas que están y que no deben estar vinculadas o pagos que no deberían hacerse. Por ejemplo, hay personas afiliadas al CISBEN que por su nivel de ingresos pueden pagar la afiliación de la zona EPS, pues declaran renta. Se generó un consolidado de 65.056 afiliados al régimen subsidiado que declararon renta por los dos años grabables mencionados, lo cual evidencia que no cumplían los requisitos para pertenecer al régimen subsidiado. Pero eso no es todo. La Contraloría detectó que hay 7.600 beneficiarios que no tienen cotizante, lo que supondría un cruce inadecuado de datos o sencillamente una afiliación que podría ser ilegal. Es como si el marido que trabaja no está vinculado y tiene vinculado a la señora y la que aparece en el sistema la señora, pero no aparece el marido. De hecho, el desorden de la base única de datos de afiliación es tan grave que hay una cifra considerable de registros dobles. Se detectaron 62.192 registros de presuntos duplicados por su similitud en varios campos como son tipo de documento, número de documento, apellidos, nombre, fecha de nacimiento y sexo. También hay, tal como lo revela el informe de auditoría, más de 27.000 personas que tienen régimen excepcional como maestros, empleados de ecopetrol e integrantes de la fuerza pública, gozando de recursos del sistema de salud y más de 5.000 pensionados que, teniendo atención garantizada, aparecen afiliados al CISBEN, quitándole cupos de atención a los colombianos más pobres. Es algo que no podemos dejar pasar. Nosotros en estos momentos estamos haciendo un análisis de lo que está ocurriendo con esas listas, con esa base de datos. Dentro de los registros existen además 322 personas fallecidas y un descuadre que nadie entiende. Mientras el censo del DANE asegura que somos algo más de 49 millones de personas, en las bases de datos hay cuatro millones de beneficiarios adicionales.